Es decir, primero es que no hayamos podido hacer un mantenimiento realmente de las vías. Pero es que hemos tenido una limitante en cuanto a un recurso que nos ha dado el Consejo Municipal. Un recurso de 30.000 millones de pesos que está a través de un crédito, de los cuales 17.000 millones de pesos tienen para mantenimiento de vías y reposición de placas. Pero el sector se encuentra incluido. Estamos esperando que llegue ese recurso. Y ya afortunadamente los bancos no nos sueltan un recurso a un alcalde encargado. Nos estamos moviendo a ver qué se puede hacer en esa parte. De manera que cuando tengamos ese recurso, abrir el proceso solicitatorio. Y en base a eso, sin ya poder comprar los materiales para hacer un mantenimiento. Hemos hecho unos arreglos, además, con un stop pequeñito que hemos tenido aquí en la Secretaría. Y estamos haciendo más que todo para hacer un programa de repartido pequeño. Pero realmente la situación grande y cada cosa se va a resolver en escondida en la Secretaría.